Hola chicos, bienvenidos a mi canal otra vez más, en este video estaré haciendo un haul de chain y también de otra tienda que nada más encargué una camisa, no me sé muy bien el nombre, creo que es algo como boutique algo ahí después les voy a decir yo cómo es que se llama, pero bueno, disculpen mis fachas chicos tuve un poquito de hueva de ponerme una camisa o pantalón así como siempre pero bueno, de todo modo me voy a estar viendo las camisas que encargué, entonces está bien andar así y bueno, vean mi bata está muy bonita, está bastante, está cómoda, calientita y todo y bueno, sí, ando en pijamas así que... Vamos a comenzar con el haul, acá están los paquetes y pues como pueden ver son 1, 2 y 3 y bueno, vamos a comenzar abriendo el primero, vean qué bonita la bolsa que trae ¡Wow! ¡Wow! Está bellísima la camisa, quiero que vean esto, qué linda, tiene un corazoncito acá con perlitas o con así brillito y no sé si le puedes doblar esto, voy a ver pues no, no se lo puedes doblar como normalmente se puede o el nuevo cosa que acaban de inventar, ¿no? que se lo dobla así, cambia de color o así pero está muy linda la manguita, es así súper linda me encanta y vamos a medirlo y bueno chicos, así es como se ve y la verdad me encanta como se ve está muy bonita la camisa, queda muy elegante, la verdad me encanta yo le doy un 100, es que vean qué belleza, se ve uno como súper elegante ahora sí, eso es todo lo que encargué de esa tienda, ahora vamos a abrir los de Chain ¡Yay! Ustedes saben que yo amo Chain, es como que mi tienda favorita acá están las camisas de Chain wow, ok, y también me den mascarillas y miren este es un vestidito que le encargué a Tanisha, mi perrita para aquellas que no sabían que tengo perrita, tengo dos vamos a medirle el vestido a la Tanisha porque estoy muy emocionada por verlo ¿Qué se dice? ¡Tanisha! ¡Ven mami! ¡Hola mi amor! esta es mi perrita, vean qué bonita, es súper amorosa y se lo vamos a medir antes de medir, les voy a enseñar cómo se ve el vestido en general por si ustedes quieren cargarle a sus perritas y aparte es súper barato ahí, no me acuerdo cuánto costó pero yo voy a poner la imagen por aquí, no se preocupen pero bueno, así es como se ve el vestido, súper lindo vean qué belleza tiene una monita aquí, así es como se ve de atrás la tela sí está un poquito sencilla, pero pues no pasa nada, ¿no? muy bien, así es como se le ve vean, vean mi amor mire qué belleza cómo se le ve, se le ve súper lindo me encanta el vestido porque se ve como bien fina y todo definitivamente volvería a comprar ropa de perrito ahí está muy linda, ¿verdad que sí también te gustó mi amor? y bueno, ahora vamos a ver las camisas bueno, vamos a empezar por esta que está aquí que es rosadita vamos a sacarla parece como de Barbie miren vean qué bonita es como crop top esta es en talla L y pues es stretch es una tela alicrada y es muy bonita la camisa así que vamos a medirla a ver cómo queda y bueno chicos, así es como se ve la camisa la verdad está muy bonita luego tenemos esta otra que esta es una rojita esta se ve así está muy bonita tiene como transparente aquí y pues aquí también todo esto así así esta es talla M y pues vamos a medirla a ver qué tal queda y bueno, así es como se ve este y la verdad sí se ve bastante bien me gusta me da como una vibra de San Valentín díganme si a ustedes no y bueno, vean cómo se ve me encanta esto es que da como que San Valentín pueden ver también es un poquito transparente se ve un poquito para adentro y no estoy hablando de esta parte porque de esa parte es obvio estoy hablando de esta parte como pueden ver ahí se me ve el brasier acá ahora nos vamos a medir esta verde vamos a ver qué tal sale esta ok a ver, a ver wow vean el escote que trae esta nada más wow vean trae bastante escote pero pues no pasa nada vean cuando lo pongo cerca de mi cara como que me apaga la luz así es como uno tiene que brillar como esta camisa pero bueno, vamos a medirnos a ver qué tal queda y bueno acá está la camisa y pues la verdad sí queda muy bien como pueden ver resalta el color literalmente así como yo vivo en Nueva York me voy para Dubái y desde aquí me ven para allá es que está un color súper vibrante me encantan los colores así literalmente me encantan estas mangas que y déjenme les hablo de la tela la tela está súper rica la verdad no está nada caliente está súper fresca y todo y la verdad pues me gusta muchísimo eso luego tenemos esta otra camisita que es como esas de carrera de motos o de carros o algo así vean está muy bonita se ve así ah no es camisa es un body es un body y se ve así está muy bonito tiene color amarillo blanco como rosa un fusia y azulito y es un body no me voy a estar trabando debajo porque que hueva nada más me lo voy a meter así como por encima como si fuera una camisita pero como metida ok y bueno así es como se ve y pues la verdad sí me parece muy bonito me encanta se ve pues lindo ¿no? doy manita arriba a este y lo que me gusta de esto es como tiene como cuadritos así te hace ver como que más delgada en mi opinión y pues eso me gusta y otra cosa la tela es alicrada al igual que bastantes camisas de chain tenemos este otro body que me está llamando muchísimo la atención también vamos a verlo a ver a ver a ver wow miren que bonito que chulada esto está ya M tela así como alicrada también pero es como algodón y pues la verdad está como rico algodón está como suavecito y todo pero bueno se ve así tiene limones por todas partes y pues vamos a medirnos a ver cómo queda y así es como se ve este mes súper mega encanta este body es que vean qué belleza wow es como que resalta la belleza de uno así crean está súper mega lindo me encanta le doy de uno al diez le doy un veinte me encanta guau guau qué belleza guau 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 ya imagínense esto con un pantalón guau 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 bueno ya de este paquete nos vamos a saltar tres camisitas ya después abrimos el otro bueno estas dos se parecen vean esta es como moradita y esta otra es como amarillita o sea el tono de amarillo vamos a medirnos esta primero a ver pues cómo nos queda se ve así súper bonita sencilla pero muy linda coronavirus este la tela es súper súper suavecita como de algodón me encanta así que vamos a ver cómo queda no pues así es como se ve y la verdad me súper encanta cómo queda me encanta se ve muy linda no sé por qué me gustan las camisas cuando te quedan así como todo esto mostrando o algo así o sea la parte de aquí me encanta cuando se muestra esto y pues siento que se ve más sexy la camisa o algo así pues la verdad está muy bonita sencilla súper como linda las coma y todo bien y bueno a esta le doy manita arriba le doy un 10 está muy linda y bueno ahorita vamos a abrir la misma pero diferente color que es esta esta se ve así es moradita y pues a mí me encanta el color morado es muy lindo es como el rosado porque mi color favorito es el rosado y pues el morado se parece y pues está muy bonita esta de las dos son tallas déjenme chequear si tiene la talla por aquí es que no las cabezas nada más traen no pero la bolsa dice talla M eso es talla M y pues así es como se ve esta la verdad está muy bonita me encanta pero siento que la otra es como que aún más bonita la anteriormente pero esta también está bellísima y pues la verdad me encanta así que a esta le estaré dando manita arriba también porque la verdad está muy linda y no sé por qué se está viendo así la cámara y bueno esta es la última del paquete vamos a verla ay se le cayó algo miren esto trae un botoncito como pueden ver botoncito ahí por si se le cae alguno me imagino o algo no sé si tiene ah si tiene botones por eso es bueno miren acá están los botoncitos que tiene está muy linda la camisa bastante elegante o al menos así la veo yo que se ve como muy elegante y pues vamos a medirlo y bueno así es como se ve este y pues la verdad está muy bonita como les dije está elegante ya con un pantalón pues quedaría súper más linda que con una pijama como ando yo pero bueno está súper bella ustedes qué opinan la verdad a mí me súper mega encanta y bueno le doy manitas arriba a esta y aparte el material es de muy buena calidad pues para el precio no está de muy buena calidad y bueno toda la ropa que pues vino en este paquete que abrí toda me encantó incluyendo el vestido de la tanilla está súper mega lindo y de buen material todo ahora vamos a abrir este otro y bueno acá están las botitas que trae estas traen poquitas nada más es una dos tres cuatro cinco seis como siete bolsitas y pues vamos a ver no sé qué maña agarré de estar haciendo pero bueno esta es la primer bolsita y se ve así es una camisita como de maripositas a ver no pues wow está un poquito grande wow es XS y miren qué grande está o sea XS se imaginan una XS así no no literalmente no chicos por cierto tengo que mostrarles estas mascarillas que encargué también que se me ha olvidado abrirlas pero ya por último las voy a abrir pero bueno la tela de esta la verdad no me gusta mucho está como que lisa o sea no me gusta literalmente no me gusta no sé qué tela es mi mami no está aquí para decirles porque anda en algún lado pero la cosa es que no me gusta la tela o sea no está mal pero a mí la verdad no es mi tipo de tela que pues me gusta y bueno así es como se ve la camisa la verdad sí está un poquito grande y es XS escuchan XS me queda floja como pueden ver y es XS entonces las tallas aquí en esta camisa salen un poco grandes pero la camisa está muy linda en general los colores están súper lindos o sea no los colores las mariposas y todo está muy lindo y pues la verdad le doy manita arriba esto me da como para ponérmelo con una licra esto esta camisa así camisas flojas me gusta ponérmela con licra y pues la verdad me encanta está muy bonita luego tenemos esta otra que también me llama la atención porque se ve como de San Valentín ustedes saben el amor donde está pero bueno vamos a verla wow esta está muy bonita también esta está ya M esta no está tan grande esta está en un tamaño normal y pues está muy bonita la camisa la voy a usar para San Valentín y yo sigo con mi ojito y así es como se ve esta la verdad está muy linda al igual que la otra esta sí está pues pegada como a mí me gusta y pues la verdad me encanta wow se ve muy linda me súper me encanta es que toda la ropa es bellísima me encanta la ropa tengo una obsesión con la ropa manitas arriba para esta luego tenemos esta otra bolsita o déjenme decir la tela de esta es casi igual que la otra uno más que un poquito menos lisa que la otra pero bueno vamos a abrir esta a ver se ve así tiene rayas acá o niveles de rayas el otro es como rosadito o color hielo o algo así y acá blanco y pues está muy linda esta es talla M y se ve así preciosa vamos a medir y bueno esta se ve así casi dejo mi cara en la camisa cuando me la metí porque está como apretadito esto y como mi cara es un poquito grande está apretada y como fue difícil pero bueno les quiero decir que esta pues es transparente como pueden ver se ve todo acá se me puede ver mis chichitas y mi brasier entonces es transparente si a ustedes no les gusta pues que se les vea se pueden poner un tap también así que está bien pero bueno se ve súper nice la camisa un poquito rara porque es de colores así pues sí se ve un poquito rara o al menos eso veo yo pero está muy linda la camisa en general la tela es muy linda es como un poquito así estrecho pues está linda luego tenemos esta que esta es camisa de tirantes no sé si lo notan pero yo casi no tengo camisa de tirantes literalmente no me gustan como mucho y bueno esta se ve así vean qué bonita tiene el print como de cómo se llama esta este animal ay es que se me fue esta es talla talla S y vamos a ver cómo queda y bueno así es como se ve la camisa a mí la verdad no me gusta mucho de mangas por la razón que soy como un poquito insegura anda así entonces por esa razón como que me tiré el pelo para acá porque no me siento cómoda con una camisa así pero pues con un chalequito ya pues queda súper bien aparte como que elegante entonces esto lo usaría con un chaleco encima ya que no me gusta mostrar mucho mis brazos o sea es porque siento que no va conmigo una camisa así la verdad no me siento cómoda mostrando mis brazos soy un poquito rara pero pues la camisa está muy linda en general y pues me encanta manitos arriba para esta y bueno la siguiente que vamos a abrir va a ser esta que es una de rayas con una cosita verde wow la tela de esta está como calientita y esta se ve así esta es talla x small y pues está un poquito grande para hacer x small pero bueno vamos a medir Nola y pues queda así y la verdad está muy bien me encanta como se ve súper cómoda y acá tiene una bolsita como pueden ver que se camuflajea por los colores pero se nota que es una bolsa por esto pero está muy linda la verdad me encanta y pues le doy muertas arriba a esta y por fin vamos a la última camisa que es esta vamos a verla este tengo otra de estas no me acuerdo si es mi mami que la encargó fui yo pero es en color rosa creo que era y pues la verdad estaba muy bonita y pues aquí está otra en color azul está muy linda la verdad queda muy bien me es súper mega encanta es que a mí todo me gusta por si acaso después dicen ay porque dices tanto que todo te encanta es porque todo me encanta la camisa se ve muy bonita ahora vamos a abrir las mascarillas por cierto la tela es súper fresca y como pueden ver es transparente todo se ve así que y bueno ahorita que me acordé la primer camisa que mostré que dije que no sabía dónde era esa mi mami la compró por Facebook y pues sí pero bueno tenemos esta mascarilla tenemos tres aquí que mostrarles tenemos esta tenemos esta otra de brillitos y esta otra que pues de estas creo que yo les he mostrado antes no me acuerdo me parece que sí no puedo abrir bueno esta se ve así súper linda y pues de estas yo les he mostrado ya creo que como queda huele rico tenemos esta otra no sé si escuchan la tormenta que está caendo había un gran solazo y de la nada empezó a llover esta se ve así es blanca y trae pues así como lentejuela wow todas estas huelen muy rico mmm que rico huele está muy bonita la mascarilla y pues obviamente todas traen para ajustar a la medida de tu cara y pues tenemos esta otra que esta es la última ay yo soy boba les arranqué todo esto cuando se puede salir por aquí pero bueno esta se ve así ay que bonita esta no huele a nada pero esta está muy linda vean nada más que bonita está bellísima la verdad me super encanta porque en estos tiempos hay que andar uno fashion y pues cuidándonos de las enfermedades y bueno chicos espero que te haya gustado este video no te olvides de suscribirte a mi canal para seguir viendo videos como estos y pues de toda clase porque de todo se me ocurre a mi a veces y pues si y pues un besito y síguenme en mis redes sociales ok que estarían allá abajo bye bye bye